Vamos a platicar de este tema con José Carlos Gutiérrez, él es director de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. José Carlos, un gusto platicar contigo. Bienvenido a Código Salud. Buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar de este tema, que es un problema de salud pública y es un tema que nos compete a todos, no solamente a las familias que tienen este tema en casa. Sí, definitivamente. Hablar específicamente del cáncer infantil, bueno, sabemos que este sábado, pues bueno, digamos, es motivo por el que hay que hacer conciencia, conciencia, lanzar mensajes a través de los medios de comunicación, las redes sociales, llegar lo más posible a la sociedad para que pueda entender de qué se trata y sobre todo, este factor preventivo, ¿no?, para poder llegar a tiempo a un diagnóstico en caso de una sospecha y el tratamiento sea el adecuado y la cura sea mayor. ¿Cuál es el tipo de cáncer más común en nuestro país en estos momentos? Específicamente en niñas, niños y adolescentes, el principal cáncer es la eucemia, que es el cáncer de la sangre, prácticamente el 50% de los casos es un tipo de leucemia. Y entonces ese es el principal padecimiento que debemos atender, aunque hay otro tipo de cánceres que también son igualmente importantes y bastante fuertes y que necesitamos atender como sociedad. Y efectivamente el 15 de febrero, el próximo sábado, es la fecha, es el Día Internacional del Cáncer Infantil, es una fecha que se conmemora desde el 2001, tenemos 19 años conmemorando esta fecha y ese es el llamado, el llamado a que existan condiciones de equidad e igualdad para que todos los niños con cáncer reciban tratamientos completos y de calidad, que no haya distinciones por cuestiones de condición laboral de los papás y que unos tienen acceso a unos ciertos tratamientos y otros no, y entonces que no sea ese el criterio para la atención a los niños con cáncer y que sea una atención universal y completa de calidad porque se merecen las condiciones para recuperar su salud. ¿Hay alguna razón por la que la leucemia sea el tipo de neoplasia más común entre la población infantil mexicana? En realidad no hay una... ¿No se sabe bien a bien por qué? Hay, faltan muchos más estudios, en realidad también requieren más investigación, combinar datos, tener información completa, tener registros completos para que podamos hacer este tipo de análisis, factores de riesgo en torno al territorio, a condiciones ambientales, cuestiones hereditarias, genéticas, el tipo de alimentación. Es complejo porque también un niño prácticamente no tiene hábitos en el pasado, no existen ese tipo de condiciones. Un cáncer de pulmón definitivamente que a la mayoría le da por fumar. Exactamente. Que ya sabemos que es un... Además es un asunto meramente modificable. Cuando se entera uno de un cáncer infantil y por este tipo de neoplasia que es la leucemia, es porque ya de repente le apareció al niño. Sucede. 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 Y ahí es... No hay tanto trabajo preventivo que se pudiera ir hacia el embarazo, hacia la alimentación de los padres, hacia otros hábitos. Pudiera haber algunos asuntos así. Pero más nos compete un tema de prevención en un sentido de detección. O sea, una acción anticipatoria para llegar a tiempo. Lo antes posible, con los primeros síntomas, confirmar o descartar que sea un cáncer, en el caso de que sea una leucemia, un infoma, un tumor, el sistema nervioso central, un tumor sólido, lo que sea, que el médico, que los especialistas descarten que no sea esto y en caso de que se confirme, que se inicien los tratamientos de manera... Temprana. Temprana. Y bien comentaba la cápsula anterior, la tasa de sobrevida pudiera ser de hasta del 80 o 90%, como lo logran los países desarrollados, con este tipo de acciones. En nuestro país, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando del porcentaje de sobrevida que hay? 57%. ¿Es bajo? Muy bajo. Es bajo. Países pobres tienen índices del 20%. Nada. O sea, los niños se mueren, pues. Totalmente. Y México tiene condiciones, tiene infraestructura, tiene capacidad médica, tiene conocimientos, tiene expertos, hay políticas en la materia y no debemos tener este tipo de respuesta en un 57%, es reprobatorio, no son las condiciones que estamos buscando. Pero es debido al diagnóstico tardío, porque digo, la tecnología, la gente preparada, las instituciones están armadas para poder sacar adelante un paciente con cáncer infantil. ¿Qué está pasando para tener esta variante tan importante entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo? Es muy complejo. Un componente importante sin duda va a ser la detección oportuna para que la probabilidad de recuperación al inicio del tratamiento sean mayores. Eso es fundamental, que no llegue a un estadio muy avanzado con metástasis, que sea muy complicado. Sí, horrible. Eso es importante. Pero también, y hoy estamos viviendo una situación compleja a partir de los medicamentos. Eso también incide y también afecta el tema de la recuperación. Otro es el acompañamiento. Hay una tasa de abandono importante por condiciones de pobreza. No basta con iniciar un tratamiento, hay que completarlo dos, tres, hasta cinco años. Y ahí vienen las condiciones de distancia. Muchos pacientes se trasladan de sus comunidades a su capital estatal o a veces hasta la Ciudad de México. Y ahí debe ser importante el acompañamiento para atacar estos factores de riesgo que pueden incidir en un abandono. Y después las infecciones. También el seguimiento, los cuidados que se tienen que llevar durante los tratamientos es complejo. Y entonces es toda esta suma de esfuerzos que nos debe llevar a un trabajo integral en donde participe la sociedad. Y ahí AMANC, la Asociación Mexicana de Ayuda a Needs con Cáncer, tiene 38 años en esta labor. Es la primera fundación en todo el país que ya tiene presencia en 23 estados, que está haciendo un acompañamiento a los hospitales. Está reforzando este trabajo médico que es muy importante. Incluso también hay que mencionarlo, faltan más médicos, especialistas en oncología pediátrica. Hacen falta mejores hospitales, mejor equipamiento. Tenemos bastante ganado ahí la batalla, pero hace falta reforzarlo, mejorar la calidad en esta atención. Y ahora que tocas un tema muy poderoso, muy álgido, finalmente hemos visto en semanas anteriores el problema del abasto de los medicamentos para el tratamiento de N cantidad importante de niños que padecen algún tipo de cáncer. Específicamente el primero que mencionas. De eucemia. Tienen una serie de complicaciones. Hay quienes necesitan forzosamente un trasplante de médula ósea, todo se complica, vienen efectivamente de comunidades alejadas, tienen que trasladarse. Es gente que apenas vive en una casita hecha de madera. Es impresionante, ¿me entiendes? Entonces es un trabajo, yo creo definitivamente, y esto es a título personal, de mayor sensibilidad a lo que estamos viendo. No por hacer menos a un paciente con cáncer de 45 años o a un adulto mayor. Exactamente. Pero en el niño es una cuestión de que cuando uno se entera que un niño tiene cáncer, bueno, a mí se me enchina la piel. Sí, es un tema y ese es el llamado. El Día Internacional del Cáncer Infantil es ese recordatorio para que nos involucremos, que participemos. La solución no nada más está en el gobierno, no es un tema ajeno. Nosotros decimos que afecta más la ignorancia y la indiferencia. Queremos sumar a la gente que participe, que se involucre y entre todos demandar que existan mejores servicios y no esperar hasta que tengamos un caso cercano para actuar, sino al contrario, trabajar para que tengamos mejores condiciones, que nuestro Sistema Nacional de Salud sea cada vez más efectivo. Y ahorita las acciones que están siendo un poco complicadas en el tema de la compra de medicamentos, esta compra consolidada, pues que sea con el afán de que mejore, que sea más accesible, que los medicamentos sean mucho más baratos y que eso también pueda ayudar a que los tratamientos sean más exitosos. Es otro asunto, ¿estás de acuerdo que también estamos hablando de tratamientos que la mayoría de las personas no puede pagar? Eso es un tema y esa es parte de las complicaciones ya socioeconómicas en torno a la enfermedad. No nada más es un tema de medicamentos y ya se modifica toda la dinámica familiar. A veces se rompe, se separan las familias. El desgaste no nada más es económico, es emocional. Y es importante entonces acompañar estos tratamientos de manera completa. La sociedad civil creo que podemos hacer mucho más aportando desde nuestros recursos. A veces nos preguntan qué quisiéramos, que una persona aporte un millón de pesos o un millón de personas aportando un peso. Eso sería más importante porque entonces más personas se sensibilizan, conocen también de los signos y síntomas de la enfermedad, que puedan también auxiliar, orientar a una persona que pudiera ser en esa sospecha de la enfermedad y ayudarla a llegar a un tratamiento de manera más temprana. Es que imagínate, ¿cuántos somos en el país en la actualidad? 120 millones de personas. Ponte tú que 100 millones dieran un peso. Exacto. Ahí los tienes. Estaría resuelto mucho de los problemas. 100 millones de pesos. Y con esto, si tienes un problema de desabasto, pues de momento a lo mejor lo corriges, de momento lo resuelves, pero empiezas a avanzar en el tratamiento porque definitivamente el problema, y estoy completamente de acuerdo contigo, José Carlos, es el diagnóstico tardío. Sí, totalmente. Definitivamente. Ese es el gran problema porque ya se tienen que implementar tratamientos agresivos y muchas de las veces ya nada es reversible. Más costosos. Más costoso. Y las afectaciones son mucho más fuertes para el paciente. El dolor y las complicaciones pueden ser mucho más... Y ya no hablemos, por ejemplo, de cuidados paliativos. ¿También se aplica en los menores? Se aplica también, por supuesto. Y los cuidados paliativos es otro gran tema que no debe ser visto para fases presuntamente terminales. Tiene que ser al inicio de los tratamientos para que también se... O sea, ¿no hay que esperarse a que el niño prácticamente esté desahuciado? No, al contrario. Hay que elevar la calidad del tratamiento desde el principio. Y evitar esos estadios muchísimo más complicados. Entonces, es un tema de calidad en la atención y que sea de manera integral, de manera completa. Y ahí es donde debemos participar todos. Exigir de alguna manera que el derecho a la salud, a la protección, a la salud, verdaderamente se cumpla. ¿Tienen programada una serie de actividades para este sábado, precisamente? A nivel nacional tenemos muchas actividades. Las Zamanca Estatales estamos en 23 estados. Todos los equipos tienen colaboradores, voluntarios, personas trabajando prácticamente en todo el país. Y tenemos foros, tenemos actividades para procurar fondos. Tenemos una serie de actividades que los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que ya es el medio más directo. Y que participen, que se sumen a su manga estatal. Nosotros tenemos prácticamente y principalmente tenemos casas, que son las estancias temporales de los niños. Y a partir de eso generamos un modelo de acompañamiento en donde es importante que participe la gente a través del voluntariado. Y sin costo para las familias, tengo entendido, ¿verdad? De esta manera apoyan a la gente. Muchas personas, tú obviamente lo sabes, cuántas personas vienen del interior de la República que no tienen ni para comprarse la quesadilla. Entonces ustedes por lo menos les facilitan una estancia temporal en lo que vienen al tratamiento. Es muy digna la estancia, son habitaciones dobles, una cama para el paciente, una cama para el familiar acompañante, condiciones de alimentación muy adecuadas. Todas las condiciones para su recuperación en complemento a la atención médica que están recibiendo en los hospitales públicos. Nosotros estamos en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, muy cerca del Instituto Nacional de Pediatría, muy cerca también del Instituto Nacional de Cancerología. Exactamente, donde se atiende a la mayoría de estos niños. En la zona sur donde están los hospitales y ahí estamos nosotros, el centro AMANC, y ayudando a través de la ayuda que también recibimos de la sociedad para apoyar a estas familias. Ustedes como asociación, hemos platicado con diferentes especialistas aquí, tuve la oportunidad el año pasado de acudir a un evento en Colombia, ahí se habló de cáncer de pulmón. Y la previsión, pongo esto, porque la previsión de los especialistas en Latinoamérica es que muchos de los cánceres vayan en repunte. ¿Lo mismo se puede entender y sospechar del cáncer infantil general? Sí. ¿Tristemente? Sí, de hecho las estadísticas y las proyecciones indican que cada vez van a ser los cánceres más tempranos, que se estaría adelantando la edad en que se presenta la situación. Pues hay un tema por estudiar y por concluir, pero yo personalmente lo refiero al tipo de nutrición, a la alimentación que estamos teniendo como... Entonces mucha atención padres de familia, los papás, como dices, desde una mujer embarazada, vigilar estrictamente su alimentación, dejar de fumar, beber en exceso, hacer ejercicio, o sea, cambios en los hábitos de vida precisamente para evitar un cáncer a futuro en un hijo que viene en camino. Y ese es el tema importante, la promoción de la salud, que nosotros seamos los primeros en interesarnos, en no culpar al de enfrente que el hospital no sirve, no funciona, sino nosotros acudir a tiempo... Claro, cada quien su responsabilidad y lo que tiene que hacer. Ahí es donde comenzamos a hacer la diferencia. Definitivamente. José Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias.